Tachalendo Perú Tor Bienvenidos a la mejor agencia del Perú Hoy es el mejor día para visitar el Perú El Perú espera que le haga muy pronto El Perú espera que le haga muy pronto Lima, capital del Perú Como te muestra tantas típicas del Perú Tachalendo Perú Tor Te ayudará a conocer lo hermoso de este lindo país Las líneas de Navca Bajubicu El Perú es el plazo típico del Perú El Perú espera que le haga muy pronto El Perú es el plazo típico del Perú Comoten nuestras danzas costumbristas Imperio Inca Imperio Inca, Machu Picchu Es momento de conocer las maravillas del mundo Hermosas arqueologías El Perú es el plazo típico del Perú El cóndor del Perú El cóndor del Perú El cóndor del Perú El cóndor del Perú Nuestra música Agencia Tachalendo Perú Agencia Tachalendo Perú Agencia Tachalendo Perú Te esperamos Hasta pronto Agencia Tachalendo Perú Te espera